Hoy, 15 de octubre, estoy aquí en el refugio de motorizados de la Panamericana. Ya observé que en la vía de Caricuado, en la Urbina, en la autopista Francisco Fajardo, repararon todos los refugios motorizados, pero aquí en la Panamericana, en la Panamericana, mire cómo aún siguen los refugios motorizados. Miren, eso así está, este es el primero, bajando la Panamericana. Ahorita nos vamos a parar para ver el segundo refugio motorizado que está bajando. Aquí, ¿quién se va a refugiar si no hay techo? ¿Quién se va a refugiar si no hay techo? Lo que pueden es venir los saboteadores a picar los tubos para llevarse, lo pasó a un rancho más abajo. Vamos a aprovechar, caballero, no sé quién es el que está haciendo esa obra. Creo que fue Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, porque yo solicité hace tiempo eso, publiqué uno video. Pero aquí está, el refugio motorizado de la Panamericana, el primer refugio bajando. Vamos a ver cómo está el otro. Este, el otro no lo pude ver porque me queda del otro lado de la autopista subiendo. Pero está en las mismas condiciones que el que está bajando. Estos son los dos refugios que están aquí en la carretera Panamericana. Bajando, hay uno a mano derecha y subiendo, hay uno a mano izquierda. Aquí, en la autopista Panamericana. Se le agradece, si es Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, o si es la gobernación de Miranda que está haciendo este trabajo, por favor, tomen en cuenta estos refugios, estos refugios motorizados que están bajando y subiendo la Panamericana. Habló para ustedes el reportero vial Alembe. Buenas tardes.